Hola, 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 ¿cómo están? Ya estoy en Ushuaia, en la calle San Martín y Godoy y estoy en la escalera de El Correo, en Ushuaia, en El Fin del Mundo. Y esto que les muestro, que lo voy a recorrer un poquito para ustedes, junto con la gente que pasa, es un enorme mural que, según relevé, fue hecho por Alejandro Abt y fíjense que recuerda a los presos de Ushuaia, fíjense cómo usa la escala y va reduciendo el tamaño de los presos y haciéndolos desaparecer hasta que aparece un preso inolvidable que fue el que se llamó El Petiso Orejudo, que era realmente alguien muy tremendo, muy terrible, que, bueno, fue muy terrible desde chiquito. Ustedes pueden googlear cuáles fueron las cosas que hizo. Pero fíjense la técnica de este mural, qué impresionante que es.